Además tenemos la suerte de tener línea directa aquí con un montón de gente que está en las comisiones, en las causas, etc. ¿Sabe usted que tenemos en esta mesa a dos diputados que están en la comisión con lo del Congreso? Y tenemos además línea directa, porque ella aquí, si se lo agradecemos infinito, con Marta Castro, que lleva la acusación particular, si se dice así que no lo sé, en el asunto Barrabés. Marta, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti faltaría más, porque nos permite a todos acceder de primera mano a lo que pasa allí, que eso lo vemos en los papeles. Si te parece, vamos a ver un breve resumen que ha hecho nuestra compañera Beatriz Dávila, me parece, sobre lo último, lo que hay, y luego comentamos, porque me parece que esta declaración de Barrabés de ayer, yo no sé si ha contestado algunas preguntas, pero ha multiplicado el número de preguntas, porque se amplía enormemente el campo de influencias, de relaciones, etc. Ahora lo vemos, si te parece, y lo comentamos. Muy bien. Vamos al vídeo. El Partido Socialista insiste en su... Que no hay nada. Y echa balones fuera sobre los encuentros entre Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Carlos Barrabés. La agenda del presidente del gobierno es pública y privada, pero nunca es secreta. Y en el caso, además, del señor Barrabés, que es un empresario reconocido, pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico, a lo largo de sus años, se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales. El año 2020 marca el inicio de las relaciones laborales entre los tres. Entonces el empresario era profesor asociado del máster que codirigía la mujer del presidente. A la testifical de este lunes, el juez peinado se centra en la relación que guardan los encuentros, que ha declarado mantuvo el empresario con Sánchez y su esposa. Así como los beneficios que obtuvo su empresa Innovanex en 2021 y 2022, justo después de colaborar con el máster de Begoña Gómez. En total, se hizo con más de 20 millones de euros por parte del Estado. Es decir, hasta el 90% de los contratos públicos de sus empresas, que si bien no los obtuvo de manera directa por parte de la Moncloa, sí lo hizo a través de una empresa dependiente del Ministerio de Economía, Red.es. El año 2021, no obstante, coincide también con este momento en el que Pedro Sánchez le alaba justo dos meses antes de recibir su primer contrato. Nuestra aspiración es modernizar profundamente nuestro tejido empresarial. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. El próximo viernes 19 de julio es el día en que su mujer, Begoña Gómez, debe declarar ante el juez peinado. Y entre los intentos por parte del Partido Socialista de dar por cerrado el caso, el propio presidente Pedro Sánchez estaría barajando querellarse contra el magistrado, dicen, cuando finalice la instrucción del caso. Ya criticó que se abrieran diligencias contra su esposa en periodo electoral. Lo tildó de bulo y de un intento más por parte de la derecha, también de la justicia, por quebrar su plano político y personal. Mientras tanto, siguen apareciendo más informaciones. Por ejemplo, hoy hemos conocido que el primer contrato de Aldama coincide, vamos a ver el titular, ¿verdad? Esto es lo de globalidad. El primer contrato con Aldama coincide con el viaje a San Petersburgo con Begoña Gómez. Entonces, aquí empieza a salir. Al final, siempre es la misma combinación. O sea, usted imagina que es un trilero que está moviendo las bolitas y cuando levanta están las tres en un solo cubilete. Esto es lo que está pasando todo el tiempo en este juicio. Y luego está lo del hermanísimo. Lo último es que el PP en el Senado ha presentado una batería de preguntas para que responda el gobierno sobre el singular caso del amigo, el hermano David, como le llama. Bueno, en fin, volviendo específicamente a la cuestión Begoña Barrabés, Marta, ¿cómo saliste de ayer de la sesión? Bueno, habéis hecho un buen resumen, porque es verdad que se abren y están abiertas ya muchas líneas de investigación, aún principiantes. Pero, desde luego, ayer quedó claro que Begoña utiliza a Moncloa para fines particulares. Y eso fue lo que dijo el empresario Barrabés, porque se reunió allí siete o ocho ocasiones, al menos dos de ellas con el propio presidente Sánchez. Entonces, nos pareció muy relevante a mí, como Vox, que lleva la acusación popular y la acusación unificada, como al resto de los letrados de las acusaciones. Y, aunque lo meditamos para apreciar los detalles, salimos convencidos de que tenía que cambiar su posición procesal de testigo a investigado. Porque, sin la colaboración de Barrabés, Begoña no hubiese hecho el negocio, ni en la universidad, ni siquiera tampoco las otras líneas, con la Organización Mundial de Turismo y Globalia. Y creo que es el nexo de unión de, como tú has dicho, el juego de trileros se centra en Moncloa y con Barrabés como elemento esencial. Y, en el caso de un empresario como Barrabés, ¿habría algo delictivo en haber hecho esas cosas? Porque, digamos que la responsabilidad, desde el punto de vista político, es evidente porque te has prevalido de tu cargo para dar dinero. Pero este señor, al fin y al cabo, ahí ha ido a pedir y yo, si pido, me lo dan. Claro, pero en medio hay contratación pública. Y, además, es que incluso nuestro propio Código Penal contempla la figura de corrupción de negocios entre particulares. Cuando alguien, además, es que no tiene por qué ser siquiera que dar constancia o que haya acreditación o que se haya obtenido un beneficio real. La mera actividad, el mero hecho de tratar de inducir bien por la influencia que se supone en contratación pública o haber conseguido contratos entre particulares, como así ha sido en este caso, no cabe duda alguna, sobre los contratos en la universidad y en los convenios de la universidad complutense. Pero, además, hay contratos con la administración pública, con el ayuntamiento, con todas las empresas de Barrabés, en los que, al menos en dos, hay cartas de recomendación de Begoña Gómez. Begoña Gómez, si no fuese esposa del presidente, no sé qué fuerza tendría para hacer una recomendación para una empresa y obtener un contrato público. Y para citar al jefe en el parque de la Moncloa, como hizo, efectivamente, hay que subrayar que todo esto está al margen de la cuestión del dinero europeo, que eso es lo que, por así decir, ha ido para allá, se ha ido a la justicia europea, pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de la cuestión de la catedral complutense y todo lo que va apareciendo. En lo que se vio ayer, ¿cómo viste a Barrabés? Bueno, pues he de decir que es verdad que ha deteriorado porque está en tratamiento de una enfermedad y es verdad que, claro, presenta una posición un poco, por eso incluso es mejor para garantizar su posicionamiento y todas las garantías su posición como investigado. Es que una declaración en la que puede estar autoincriminándose, la tutela judicial permite este cambio, con que yo creo que es beneficioso incluso para él, porque creemos que ya de lo que dijo, si bien muchas respuestas eran evasivas y se escudaba en la toma de medicamentos y su enfermedad, que no dudamos que le pudiese afectar, sí que recordaba algunos otros detalles tan importantes como los que nos han hecho hacer esta solicitud. ¿Cuál es el siguiente paso en esta causa, que estamos un poco perdidos todos? Bueno, pues ahora ya mismo tenemos el viernes la declaración de doña Gómez de nuevo, que no sabemos si va a declarar o no, lo veremos. Estamos, por supuesto, preparando las preguntas que consideramos adecuadas, en el caso de que nos quiera contestar. Y dos declaraciones testificales esenciales, que son las de los vicerrectores de la Universidad Complutense. Después de la declaración del rector y además de unos escritos que han presentado en los autos la Universidad Complutense, bastante demoledor a mi juicio, esas declaraciones también son muy importantes para acreditar qué hizo Begoña Gómez en la cátedra y por qué se la nombró y el desarrollo de la cátedra. ¿Dónde están esas memorias y dónde fue el dinero que dieron los promotores, las empresas que participaron en la promoción de Begoña? Te quería hacer una pregunta, Enrique Calvet. Sí, vamos a ver, lo más grave que yo he oído que podía llegar a lo penal, aparte del tráfico de influencia que muchas veces es indemostrable, es la apropiación por parte de doña Begoña Gómez de la patente, de un sistema o un app o lo que sea, que en principio pertenecía a la Complutense. La pregunta es, ¿se ha personado la Complutense? Muy buena pregunta y muchas gracias por hacerla, porque se ha tratado de personar como perjudicado, pero al no haber acreditado el perjuicio, en un primer momento el juez la ha rechazado, pero sin embargo ha presentado un escrito al que aludía yo antes, demoledor, en el que hacía referencias a ese expediente que cuando surgió todo el escándalo y la imputación de Begoña, la Universidad Complutense abrió. En ese expediente la Universidad pone de manifiesto cuestiones como que no han contestado doña Begoña Gómez algunos requerimientos, tampoco han sido aclarados cómo se han hecho pagos por parte de la Universidad del dinero que recibieron de las empresas que promocionaban el máster. O sea, queda, es demoledor, pero tanto también pone en evidencia una falta de control, al menos falta de control, por parte de la Universidad Complutense. Antes de despedirte, no quiero dejar que te vayas sin hacerte una pregunta, esto ya simplemente para ilustración personal. Estamos siguiendo las sueltas en el Tribunal Constitucional de los condenados de los seres y hay un argumento recurrente que es el de que se faltó a la legalidad penal. ¿Eso qué carajo quiere decir? Pues quiere decir que el Tribunal Constitucional se está saltando sus propias normas y su propia competencia, así de claro, porque la legalidad penal la construye la ley y los jueces son los que tienen que aplicar la ley. En este caso ha sido el Supremo el que la ha interpretado y la ha aplicado. El Tribunal Constitucional no puede aquí aplicar la ley ni cambiar la ley española ni su interpretación. Podrá apreciar que puede haber alguna vulneración de derecho fundamental o algún desvío en principios constitucionales. Pero a nuestro juicio, y como ya sabéis, ya se ha anunciado por parte de Jorge Buxadet una querella por prevaricación a aquellos que han votado a favor de conceder esta especie de indulto a la malversación de los seres, porque es que es una injerencia absoluta precisamente en la independencia del Poder Judicial. ¿Y a un tribunal que no es judicial como el Constitucional se le puede acusar de prevaricación? Pues sí, porque son magistrados, además, y ejercen en esa cualidad. No todos. Bueno, no todos. No todos, pero es verdad que las resoluciones que podemos señalar como judiciales, la jurisprudencia mantiene que no solo son las resoluciones aquí me podéis corregir, solo en el ámbito administrativo, estricto senso, sino aquellas funciones esenciales que desarrolle la labor del propio órgano, con que entendemos que la prevaricación va más allá no solo de la que podría ser judicial, sino en aquellos que no son magistrados por su obligación de dictar una resolución que tiene que estar fundada en derecho. Y como tienen conocimientos técnicos, pues están realizándolo a sabiendas de cuál es ese exceso, digamos, jurisdiccional que están realizando, o injerencia en el Poder Judicial. Entendido. Marta Castro, gracias mil, de verdad. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muy buenas noches.